¡Bass! Los ojitos ricos que me miran así Como si fueran dos lunas llenas Una noche de abrir No puedes volver a enamorar Solo una mirada me voy a enamorar Como si fueran la vez primera Cuando te conocí Me enamoré, me enamoré De tus sonidos y nos enamoré Yo me enamoré, me enamoré De tus sonidos y nos enamoré Yo me enamoré, aquella vez Con una mirada Me enamoré, de tus ojos brillar Como una llena de mi boca en el mar Me enamoré, me enamoré Yo me enamoré, yo me enamoré Yo me enamoré, yo me enamoré Nunca no voy a olvidar De esta vida Y en la iglesia duela Te voy a encontrar Yo me enamoré, yo me enamoré